¿Qué es la música electrónica? En el cual no es un evento para ver, no es una banda ni un músico tocando, sino que es solamente música de fondo, que en este caso es puramente instrumental y es música electrónica de baile. ¿Y qué tipo de historia vas a leer o poemas en este caso? No, no, es solamente música de fondo, es solamente música electrónica de baile. ¿Lo asociaste, digamos, las dos cosas que haces? Sí, yo diseñé una lectura en la cual durante mucho tiempo leía poesía con músicos que te tocan la guitarra o el piano, pero no tienen muchas ideas de lo que vos estás haciendo, entonces no se corresponde. A partir de ahí yo empecé a musicalizar mis propias lecturas y después pensé, ¿por qué no hacer una mezcla en vivo durante la lectura? Que ya es un poquito más complicado, más elaborado. Y en este caso es solamente el mixer, solamente mezclar, porque pienso que es un género que tal vez no se escucha tanto en bares o lugares y mucho menos en lugares públicos. Entonces, por eso la idea de hacerlo en una plaza pública, de tarde-noche, como para sonorizar un poco la cotidianeidad de la tarde. ¿Dónde y a qué hora va a ser, Mario? Va a ser en la Plaza San Martín de Tartagal, en la Plaza Céntrica. Es de 19 horas hasta las 22. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que se busca decirle a la gente a través de esto? Creo que es importante entender que se le tiene que dar visibilidad y espacio a todos los géneros musicales. Y en una idiosincrasia como la de nosotros, muchas veces la música electrónica ha quedado relegada a la publicidad, a la televisión y, qué sé yo, a videos de internet. Pero nunca se lo pone tanto en los lugares a los cuales la gente puede salir, encontrarse o hacer algo. Es como algo que casi nunca suena. Entonces, en este caso es instalar una música de fondo para el movimiento de la plaza en sí, un viernes a la tarde-noche. Y en ese mismo sentido, también termina a las 22 horas, porque un viernes es el horario en el cual todos los lugares empiezan con ruido propio. Es por eso que se lo denomina un warm-up, que es una especie de calentamiento antes del fin de semana.